Este anciano tuvo mucha suerte. Quería salir y disparar a un conejo. Nunca pensó que encontraría petróleo con un solo disparo. ¿Qué es el petróleo? Es oro líquido. No pasó mucho tiempo antes de que los chicos de la compañía petrolera llegaron a la escena. Ofrecieron mil millones de dólares para comprar el campo petrolero. Esta felicidad vino de la nada. Eran los más ricos de la ciudad. Vivian en villas de montaña. Conducen coches deportivos con techo abierto y tienen un baño privado. Además, los mil millones de dólares había pasado directamente a los mil millones y pico de dólares. Ahora era rico. Ya quería mudarse a la ciudad, pero la anciana no se lo permitió. Dijo que quería quedarse con su silla. Lo siguiente que hizo fue arrastrar su silla con ella, ya que era un hijo tan obediente, era tan protector con esta anciana. Pronto llegaron al centro. La gente de esta ciudad es muy acogedora. Saludaron a todos y pronto aprendieron a saludar también. Pero su seguimiento casual y los coches detrás de ellos estaban muy descontentos. Se saludaron amistosamente, pero no esperaban que esos favores fueran devueltos. Y Head lo vio venir. Sacó su pistola de dos metros. El hermano le echó un vistazo, se aterrorizó al instante. Corrió tan rápido como pudo. La familia de Head, en cambio, aspiraba a la villa más lujosa de la ciudad. La familia estaba muy contenta con el lugar. Incluso el baño privado tenía dos. Fue entonces cuando Lisa, una vecina, vio a un par de hombres entrar en ella. Uno de ellos llevaba una pistola. Pensó que había visto a unos ladrones y denunció la situación. Pronto, un numeroso grupo de policías les aconsejó que rindieran. Después de todo, hacía tiempo que no tenían un caso importante. Entonces lanzaron una bomba de humo. La hija Ellie pensó que era un juego de fútbol y lo echó a patadas, enviando a la policía a dispersarse en todas las direcciones. Y así la familia llegó sana y salva a la comisaría. Primera sesión de fotos. Los hombres estaban un poco excitados, pero más tarde, la investigación policial reveló que la familia era realmente dueña de la villa. Lisa era una empleada del banco, pero ella había ofendido a un cliente tan grande. El dueño estaba tan asustado que se disculpó. Incluso despidió a Lisa delante de él. Gracias a la mayor generosidad de él, fue perdonada. Lisa estaba conmovida. Ella dijo que podía hacer lo que quisiera. Ella se encargaría de hacerlo. Y Head solo tenía una cosa que hacer mientras estaba en la ciudad. Eso fue para encontrar una esposa y mejorar la educación de su hija. Ellie no estaba contenta con eso. Dijo que estaba bien educada. Abrió la puerta y escupió. Esta familia es tan lujosa, vivir en una finca de lujo conducen coches de alta gama. Incluso la mesa del comedor es la mejor del mundo. Head no quería que los niños fueran tan autodestructivos, así que quería encontrarle un trabajo a Tom. El dueño del banco dijo que era una cosa pequeña. Cualquier trabajo que quieras, puedo organizarlo. Tom dijo que organizar un director general puede ser modesto y convertirlo en subdirector. El jefe se ha atrevido ya aceptado. Lo siguiente fue enviar a Ellie a la escuela para mejorar la educación de su hija. Ellie no se alegró de la noticia. Salió corriendo. Head fue inmediatamente tras ella para consolarla. Ahora tenemos dinero. Somos ricos. No podemos vivir como antes. De lo contrario no podrás casarte más tarde. Ellie pensó que tenía mucho sentido. Aceptó de mala gana. Ese día, una profesora de etiquetas se acercó a ellos, vino y se jactó que era un graduado de Francia, que había ayudado a innumerables chicas a mejorar su elegancia. Pero no sucedió así. Esta profesora era en realidad un fraude. Tenía el ojo puesto en la riqueza de él. Quería utilizar su condición de profesora como excusa para acercarse. En cuanto a la enseñanza, era todo un alarde. Pronto llegó la hora de empezar la escuela. El jefe quería mantener su relación con Head. Le pidió a su hijo que recogiera a Ellie de la escuela. Sorprendentemente, el aspecto del chico quedó inmediatamente prendado. Era tan hermoso. Llevó a Ellie a la escuela y recibió un montón de coqueteos de los padres. Pero no era fácil meterse con Ellie. Ni siquiera el oso pudo vencer a Ellie, y dos gamberros fueron derribados al suelo y gimió de dolor. La profesora aquí ha descubierto todas las aficiones de Head. Pone deliberadamente su canción favorita. Cuando Head escuchó esto, bailó con ella. La profesora aprovechó la ocasión para confesarle su amor, pero Head pensó que era demasiado pronto. No le dio mucha importancia y rechazó al profesora. Pero Tom era un hombre honesto. En su primer día como vicepresidente, ayudó a Head a promover su matrimonio. Trajo hermosas mujeres de todo el mundo. No solo de todos los colores. Incluso había dos hombres grandes. Después de todo, los gustos de los ricos son imprevisibles. Pero a Tom no le gustaba ninguno. Ese día, el 50 cumpleaños de Head, había mucha gente rica. La profesora aprovechó la ocasión para mostrar sus dotes de actor. Primero se dirigió a Ellie después de decir que había establecido una relación con Head. Luego le dijo que Ellie quería que fuera su madre. Tanto el padre como la hija vieron que el otro estaba satisfecho. No le dieron mucha importancia, J de que anunció inmediatamente que se casaría con su profesora. Todo el mundo le aclamó. Solo la anciana se dio cuenta de que algo no iba bien. Por supuesto que se enteró del complot de la profesora. Resultó que estaba tratando de robar a Head, y el día de la boda, transferir todo el dinero de Head. Por desgracia, la abuela escuchó todo. Ataron a la anciana. La llevaron al hospital psiquiátrico. Mintió diciendo que la anciana era una enferma mental. Se movía y mordía a la gente. El médico echó un vistazo y encerró a la anciana. Administró un último tratamiento de choque eléctrico. Head no pensó que la abuela estaba desparecida. No estaba ansioso. Pensó que había salido a dar un paseo. Volverá pronto. Pero Lisa sintió que algo iba mal ese día. Encontró el vaso de agua que la anciana había dejado, así que llamó a un detective privado para que se colara a investigar. Resulta que la profesora es un fraude. Suele engañar a los matrimonios para conseguir mucho dinero. Era el día de la boda. Head alquiló un avión y trajo a todos sus amigos del pueblo. Y los aldeanos eran sencillos. Vinieron con armas en las manos. Head pidió al jefe de la aldea que celebrara la ceremonia. Pero después de medio día de lectura, solo para descubrir que se había leído el guión equivocado. Para entonces, el escenario estaba preparado para que sus cómplices fraudulentos movieran los activos. Estaban a punto de triunfar. Lisa apareció de repente con la anciana justo a tiempo para desenmascarar la trama de la profesora. Los dos ladrones seguían tratando de transferir el dinero, pero Lisa disparó al ordenador. Ambos ladrones fueron arrestados después, y así terminó el drama. Pero Head no estaba molesto. En cambio, aprovecha la oportunidad para celebrar una gran fiesta con los habitantes del pueblo en la ciudad.